Amigas, ando por acá, miren, vamos a armar estas cositas que compré Ay, perdón Estas cositas que compré Este, para... Le quiero decorar un poquito Hoy es la graduación de Monse Y pues les quiero decorar un poquito para tomarles fotos Porque pues también Brandon se graduó de Mero School Y Monse se está graduando De la primaria, como quien dice Y este, y sí, compré estos globitos, miren Están bien bonitos, ya tiene que los compré Y por allá anda Monse Me va a ayudar a inflar globos Y a ver qué sale Vamos a armar algo bonito ahorita La graduación La ceremonia es a las 6 de la tarde Ahorita son las... Ya son las... Es la una... Una 40 Más o menos Y ahorita yo vengo llegando de trabajar, amiga Vengo llegando de trabajar Este... Estoy comiendo porque no he comido nada No he desayunado, no nada Así es que voy a comer rapidito Para también ponerme a cocinar Voy a peinar a Monse La voy a arreglar Para que se vea bonita Por lo menos hacerle algo especial en hoy A los dos Porque como les digo También es la continuación de Brandon Ni la continuación de Monse Así es que eso es lo que voy a... Voy a hacer el día de hoy Estoy súper cansada La verdad porque Pues ustedes saben ayer Todo lo que estuvimos haciendo Durante el fin de semana Y luego más aparte Hoy trabajé Ahorita vengo regresando Hace rato en la mañana Cuando... Como a las 9 y media Más o menos Me fui a... Amigas A no toda chamagosa Este... Cuando regresé de la mañana Me fui a Walmart Vine a por Monse Me la llevé a Walmart Y fuimos a comprar unas cositas Que nos hacían falta Para la comidita Que las quiero hacer Ya tengo todo Ya nada más es organizarme Aquí en la casa A hacer las cosas Porque si hay mucho que hacer Pero pues bueno Amigas De veras que no les había Dado la bienvenida Muchísimas gracias Por visitarnos en un día más Entonces Les voy a estar mostrando Que es lo que salga Durante el día Ahorita me voy a meter a bañar Me puse nada más Esta batita Pero ahorita me meto a bañar Para ya también Yo ya estar limpia Porque pues vengo De la calle Aunque ya me desinfecté Ya me lavé muy bien Todas las manos Y toda la cara Y todo Y spray En sanitizer y todo Pero de todos modos Ahorita me voy a meter a bañar Y pues si Entonces ahorita les sigo Grabando A ver que sale Durante el día Miren ahí Llegó un carro Enfrente Creo que es el correo Estoy esperando Algo del correo Amigas Voy a ver si ya llegó Bueno yo estaba viendo Este video Brandon Avila Amigas Vamos a comenzar A decorar acá Esta Quiero hacerle este Como que un background Uy me está cayendo Por acá Miren Traje esto Que tengo yo Para grabar Pero que nunca lo uso Para poner como Algo bonito Atrás Y aquí tengo Las cosas Que voy a utilizar Miren Las que ya les mostré Ahorita Voy a poner Tengo este blanco Yo creo que voy a poner Este blanco Porque ese Porque ese si está grande Tengo este otro ¿Dónde están? Miren Este pensaba poner este Porque ese a mi me gusta Está bien bonito Este de acá Está bien bonito Este pero Pero Miren Déjenme se los voy a enseñar Ahí está Miren Este está bien bonito Pero está muy chiquito No creo que va a alcanzar Y este otro Y este otro también Creo que está muy chiquito No alcanzan para nada Pero voy a ver ahorita A ver cuál de los dos Y ya les muestro A ver cuál pongo Amigas ¿Cómo están? Amigas Ya regresamos por acá Miren que ahí Se mira todo No sé ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Quién es tú? Esa que está ahí Esa greñuda Que está ahí Amigas ¿Cómo están? Amigas Ando por acá Peinando a Monse Porque ya Son las cuatro Son las cuatro apenas Pero Me tardo un poquito Para peinarla Y luego que ella Quiere chinos Y pues Le tengo que hacer Sus chinos Porque si no Estoy en problemas Así es que A ver qué tal Me quedan Monse ¿No quieres que te lo Que te quede Como planchado No más quieres Puros chinos Yo se lo quería Planchar el pelo Para que Como siempre Te lo hago Ella siempre Quiere que se lo Planche Pero ahora No quiso Que se lo planchara Ahora dijo Que lo quería Así Con chinito Como ¿Cómo se le dice A esto? Como Craire Craire Au Como Allá antes Le decían Como craireles Y este Pero son como Rolitos Así Vamos a ver Como queda ¿No quieres Ni que te haga Una chonga? No ¿No? No Ella no quiere Nada Está en esa edad De que Tiene que ser Como Ella dice Porque luego Se enoja La señorita Ya se sabe Enojar Ya no Es como Yo Diga Vamos a ver Que tal Queda Esta cosa Ojalá Y que No me tome Mucho tiempo Porque todavía Tengo muchas Cosas que hacer En la cocina Ya terminé De Bueno Terminamos Porque me ayudaron Los niños A hacer El background Para tomarle La foto Ahorita Ahorita Se los voy A enseñar A ver Que tal Queda Ahorita Se los enseño La foto Ahorita Se losowanejada La foto Ahorita Ahorita ok amigas ya termine de arreglar a brandon vamos a ponerse vamos a ver que dice brandon mira Monse ok como se ve Monse? bien se mira bonita verdad? a ver Monse como te piensas? no estas celoso porque tu hermanas esta creciendo? no luego cuando Monse se pone unos shortas luego dice hey, esos shortas están muy cortos no te pongas eso si amigas ya termine aquí con Monse ya te planche tu ropa ya le planche la ropa a brandon también ahora me voy para allá arriba a terminar voy a comenzar a hacer la comida y me voy a arreglar un poquito también yo a ver si me da tiempo y si no pues lo importante ya esta amigas esto es lo que le decore esto es lo que perdón amigas ando toda de que ando corriendo pero miren esto fue lo que salio para la decoracion de los niños para tomarles foto a ver como me quedo esos globos son de mother's day del dia del del 10 de mayo eso los voy a quitar pero pues la decoracion aquella me gusto se quedo a ver Monse caminale para aca que si te gusto o no te gusto amigas ya ando por aca miren ya voy a lavar ahorita los trases ya voy a comenzar a preparar el pollo ya tengo por aca el pan Monse me ayudó este ahorita Monse que es una liga tuya voy a a ponerle la mayone la mayonesa el como se llama el mantequilla 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 y le voy a poner ajo en polvo porque no tengo ajo natural si tengo pero esta congelado asi es que le voy a ponerlo en polvo entonces no sabe igual un poquito eso es lo que voy a hacer eso es de pan y por aca tengo la mantequilla ya derritiendose tambien dejen sacar esta cuchara aqui para el espagueti ahorita que se cosa el espagueti para freirlo con mantequilla y con am aceite de aceite de olivo y mantequilla y am ajo ya tengo el tiempo encima amigas ya son las 5.40 y la ceremonia empieza a las 6 y los 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 la es un r vol las que Story con la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensé que se miraba de peguetona. ¿Cómo se dice? Porroso. Pero no, ya se mira bien. Ya vamos a tomar las fotos. Ya por acá andamos. ¡Brandon! Estamos esperando a Brandon nada más. Y ya para tomar las fotos y vamos a comer porque ya es tarde. La ceremonia ya terminó, amigas. No pude grabar. Bueno, sí, grabó mi esposo un poquito. ¿Va a ver si no estoy grabando un poquito? Mi esposo grabó un poquito. Yo como andaba en la cocina, entre acá y allá y corle. Y pues no pude agarrar la cámara. Pero pues, sí. Vamos a, ahorita les cuento un poquito. Vamos a tomar las fotos. Y ahorita les muestro también la comida. Ándale, manse, vente. Y ahí están los niños. Brandon se hubiese graduado con honores, amigas. Le dieron una medalla. ¿Verdad, Brandon? Mira, a ver, enseguida tu medalla. Le dieron una medalla. Nada más a ocho niños de todas las escuelas se las dan. Y este año le tocó a él, amigas. Pero pues, bueno. Ni modos. Miren qué guapos mis hijos. Dios mío. ¿Cuánto hay, Brandon, con mi monse? Ahorita vamos a tomarles la foto. Miren qué tiradero tengo por allá, amigas. Miren, esas son donde guardo todas esas cosas que tengo ahí. Todo eso lo guardo en esa caja. Y pues, ustedes saben. Ya ven cómo han dado todo el día. Pero pues, bueno. Vamos a ver, a tomarles unas fotitos para el recuerdo. Ok, acá les... A ver, a ver, a ver, a su... Van a tomar foto con el papá también. Oh, ok. Primero, ¿qué va a hacer? No. Las joyerías están cerradas, eso. Ya cuando las abran, sí voy a ir a comprarles el anillo, nada más. ¿Neclase quieres? Ok, te voy a agarrar la... Ok. Ok. Ok, sí, ya que anda abran la joyería, voy a ir. Si no, te las voy a encargar por online. A ver. Ahorita lo abren, déjenme, voy a tomar la otra foto. Mira. No, se vea más bonito en el teléfono. Eso sí es un... Sí. Mira, así, la vas a tomar encima. Este. Así. Bien. Ok, amigas, ya vamos a comer. Miren, aquí está mi plato. Me serví plato de estos de papel porque... Ay, no quiero un agua de trastes, amigas, ya me cansé, ya ando bien cansada. Y este, déjenme, les voy a enseñar aquí mi plato. Este es el, le puse el espagueti, la pasta y la salsita alfredo, aquí está, ahorita lo revolvemos. Camarones, pollo, aquí está el pollo y este red pepper, esto el pimentón, creo que se llama pimentón o pimiento, pimiento se llama. Este, y por acá hice pan, ahí está el pan que hicimos, le vamos a poner quesito, una parte de arriba. Ay, ¿qué te pasó? Sí, tía. Ya, 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 cálmense. Y acá tenemos pan también, de este, de palillos. Eso está bien rico también, es de... Es de... De ajo también, está súper rico. ¿Qué tal está la comida? Sí. ¿A qué te recuerda? A lo mejor. ¿Y a ti, Monse? ¿Sí te gustó? ¿A qué te recuerda? Como si yo estaba en Italia, Italia. Italia. Estaba comiendo en un restaurante. Y sí, amigas, ya tenemos... Ahorita, como pues ustedes saben que pues no hemos salido para ningún lado. Y ahorita cuando viene Brandon para acá arriba me dice, ay, como que huele a Olive Garden. Y como hicimos la pizza, que ya ni se las enseñé, amigas, ya se terminó. ¿Estás listo? No. Ya se terminó la pizza. Este, am... Dice Brandon, ay, se parece a las de Sissy Pizza. Ya se... Comenzando a ver los restaurantes por todos lados. Ay, no, amigas. ¿Cómo ven estos niños? Ya extrañan los restaurantes, pero ni modo. Por lo menos el intento lo hago ya. Ayer y hoy andando como que muy italiana. Como que... Como que muy... Como que la comida muy italiana quiero. Este, ya ven que ayer hice la lasaña. Y hoy pues la... El espagueti con salsa de Alfredo. ¿Qué pasó? Nada. Y sí, amigas. Entonces voy a comer provechitos. Y también ustedes están comiendo. Ahorita les sigo grabando a ver qué más sale durante el día. Y... Pues por lo menos los niños están contentos. Están contentos. A pesar de que la ceremonia pues fue online. Pero pues... Lo importante es de que les digo están contentos. Yo me esforcé mucho para que... Pues el día no fuera como cualquier día. Traté de... Pues ustedes vieron de decorarle allá su... Eh... Su lugar para tomarles sus fotos del recuerdo. Este... Am... Les hice su comida. Les compré cupcakes. A ratito los vamos a comer también. Ahorita les voy a estar enseñando. Y pues sí, amigas. Algo especial. Para que ellos no sientan que fue su graduación. Pues ya ven. De por sí nunca se les va a olvidar con todo eso que está pasando. Pues esta graduación va a ser inolvidable. Y pues ahorita pues yo también quise hacer un poquito algo especial. ¿Cómo les pareció la graduación? ¿Está bien? ¿Están contentos? ¿Sí les gustó? ¿Sí? Pero si no. Mejor que nada, dice Orano. Amigas, ya regresé por acá. Amigas, ya son las diez y media por acá. Ya nada más Monse y yo estamos despiertas. Este, vine... Andaba aquí limpiando un poquito. Porque no quiero que se me quede el tiradero. Luego me da mucho trabajo para limpiar. Ahorita que estuve enferma del pie. Bueno, que no enferma. Sino que andaba, que me dolió mi pie. Este, am... Dejé que se me ensuciara la casa. Porque pues obviamente no podía caminar bien. Y se me ensució horrible la casa, amigas. Este fin de semana me la pasé. Bueno, creo que sí grabé. Sí grabé cómo estaba. Este, pues sí. Así es que... Monse, Monse, ¿estás contenta? ¿Cómo te fue en tu día? Bien. Están en el vicio, amigas. Miren, no sé si les enseñé bien la pequeña decoración que le hice a Monse. Bueno, a los niños, porque era para los dos. Yo... Se metió una... Una mosca, amigas. Miren. Déjenme, voy a quitar. Me voy a poner de este lado para enseñarles bien. Quedó bien bonito. A mí me gustó. Sencillo, pero... Me gustó el... El... Las... De estas de atrás. Eh... Creo que sí les dije, ¿no? Son las que utilizo para... Antes que las utilizaba más para grabar. Miren, se los voy a enseñar. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Como les digo, estaba sencillito, pero pues... Me gustó. Ahí está el 2020. Los globitos arriba. Y sí, está bonito. Me gustó. Voy a cambiar la pila. Y pues sí, amigas. Así es como quedó la decoración. Ya terminé. Ya cambié la pila porque me andaba marcando. Así es que pues... Ya me voy a despedir, amigas. Porque pues ya es tarde. Ya son las diez y media. Como les digo, ya mi esposo está ahí abajo. Ya creo que se durmió. No sé. Brandon también está ahí abajo. Ya mañana voy a mover otra vez el sillón a su lugar. A quitar esa decoración. Y pues vamos a ver. También acá lo bueno que ya tengo limpio. Como les digo, ya limpié así, ¿no? Mañana es un dolor de cabeza. Sufro cada vez que veo la casa así. Pero pues bueno, amigas. Ya me voy a pasar a despedir. Muchísimas gracias por visitarnos en un día más. No olviden de suscribirse al canal. Como siempre les digo. Comenten en la parte de abajo. También si tienen dudas o preguntas. Comparten el video si les gustó. Para que más personitas nos conozcan. Y pues bueno, amigas. Entonces conmigo será. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye, Monse.